Por todo el tiempo que sigo pensando no sé qué pensar Pero el silencio me trae la fuerza para meditar Cuando consigo escuchar la floresta siento la paz Es la voz interior la que enseña a caminar Es el refugio que tembló sagrado en mi corazón Recuerdo de tiempos antiguos presentes que dicen que yo soy Una esencia de luz amor por la eternidad Una esencia divina que brilla hacia la libertad La vida que tenemos hay que aprovechar Sanando las heridas y purificar Compartiendo y creciendo Viviendo la verdad Inequilibrio de la economía Buscando la verdad Un saludo Un saludo Amén.